Yo, Fito Páez, te digo no a la trata A la carne y a la pasta Y a muchas cosas, ¿ves? No lo puedes Te ríes Es lindo que estás naciendo Te adoro Te amo, te amo Yo, Mex, yo voy a pedirle No sabes decir ni el nombre Qué bien quedaron esas manos A comparación con las de Mex, que eran horribles Que ni se notan, ni hacían lo perfectas Uno, dos, toma uno ¿Te voy a decir algo? ¡Sí! Vamos, se va a secar Eh, pero ¿qué? ¿Lo estás filmando esto? Todo No importa Mi, qué hermosa, esto lo hiciste vos Las amo a las dos ¡Suscríbete al canal!